El Pedro, el Pedro, el Pedro, bien El Pedro, bien El Pedro, dale, dale 1, 2, 3, si Acá, es muy bien, es el Pedro ¡Lago! ¡El tiro va a ir, mamá! ¡Jale, dale! ¡Logo! ¡Logo! ¡El tiro va a ir, mamá! ¡Moy bien! ¡Soy a severo! ¡Moy bien! ¡Moy bien! ¡Jale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres más tres! ¡Llegado! ¡Llegado!